Pachuca, el Estado de Hidalgo y por supuesto el Consejo Mundial de Boxeo, así como Solar Mex y Navoy, Equipos Submergibles presentan a usted esta gran pelea. Su atención por favor, en la categoría pactada a 55 kilogramos, pelarán a 8 runs. En la esquina azul, con un récord de 10 peleas ganadas, 2 empates y 3 victorias por la vía del knockout de la Ciudad de México, Odín Juárez Báez. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina roja, con un récord de 8 peleas ganadas, una pérdida y 6 victorias por la vía del knockout del Estado de México, José Andrés Loquillo Terá. Refereo de este encuentro, el señor César Castañona. ¡A mi lado para la foto! ¡Acéntelo conmigo! Caballeros, los dos conocen bien las reglas y les voy a pedir una pelea muy limpia. Están prohibidos los cabezazos, golpes debajo del cinturón, golpes en la espalda y golpes en la nuca. Quiero que se protejan los dos todo el tiempo y cuando yo les indique fuera, se separan sin tirar golpes. Quedó claro para los dos. Suerte que gane el mejor. ¡Choquen guantes! Pues ahí está la presentación. Que los dos, Rodrigo, tienen lo suyo, ¿eh? Definitivamente Odín Juárez, una indumentaria preciosa de la Virgen de Guadalupe con la que sale. Y que José Andrés Terán salga con la música de Marshall Madres, mejor conocido como Eminem. Híjole, para todos los gustos, pero esta, esta aparentemente se ve más cerrada que las pasadas. Y después en el careo, Odín más a fuerza que de ganas, chocó los guantes, ¿eh? Dejando en claro que hoy viene también por lo suyo, aunque ya se llevó un golpe por parte de Loquillo. Loquillo, que con volado de mano izquierda, terminó generando dolor. Odín trata de reaccionar de forma inmediata, mientras tanto en el centro del tapiz se viven las emociones de esta contienda. Entre Loquillo, José Andrés Terán y Odín Juárez, que están tratando de llevar agua al molino. Y acá viene justamente Odín, rematando abajo, buscó primero con el volado de mano izquierda. Y después de manera frontal, buscando a Loquillo, que es en concha y mantiene la guardia bien posicionada, para no dejar que ingrese ningún golpe sobre su humanidad a este Loquillo, que también es sumamente relampegante. Pero Odín no se queda atrás, ¿eh? Odín es un hombre con muchísima velocidad y lo va mostrando conforme van pasando los segundos. Cada que Loquillo Terán toca a Odín, se enciende una mecha. Hay una hoguera entre esos dos. Una de las peleas más calentonas, creo yo, que vamos a tener esta noche en el palenque de Pachuca, Hidalgo. Suena, huele a que vamos a ver buen box. Sin lugar a dudas, y allá venía, marcando la distancia en estos momentos, Loquillo. El impacto abajo por parte de Odín, que también tiene candela que repartir. Así suena el dolor a través de estas pantallas. Además, se va de bruces entonces el Loquillo, eso tiene que aprovecharlo justamente Odín. Los titubeos, las malas maniobras por parte de Loquillo, le tiene que sacar renta. Buscó con el upper de mano izquierda, termina fallando. Después en la combinación Juárez, que tiene que retroceder. Y Loquillo toma la batuta de las emociones, el azartén por el mango. Es el que va en persecución en estos momentos. Reitero, muy movidito, con muchísima enjundia por instantes. Este que es Odín, tiene muy buenas hechuras, una velocidad importante que puede complicar a Loquillo, que también tiene lo suyo. El Loquillo es un hombre sumamente espectacular, veloz, eficaz, con buena pegada, con combinaciones lacerantes. Y eso lo puede sacar en cualquier momento. Vive en persecución de nueva cuenta, Odín se estaciona sobre las hojas, saca la metralla abajo y después remata arriba. Se lleva también una caricia indecente por parte de Loquillo, que no se queda quieto, que no se queda estático. Todo lo contrario, es un muy buen agarrón hasta el momento. Sí, sin duda alguna estos dos van a terminar por desfogarse completamente. ¿Cuál es suyo, Rodrigo? Eso no existe aquí. Los dos se están dando como lo que son, unos auténticos guerreros. Efectivamente, y acá viene Loquillo, marcando la distancia con el jab de mano izquierda. Ahora cerebral, le baja la revolución, es pensante en lo absoluto. Cuidado, porque ahí es donde Odín quiere revolucionar. Y Loquillo también quiere prenderlo con una buena combinación. Va a sonar la alerta. Sí, señores, nos adentramos en los últimos segundos. Se irá entonces el primer capítulo, que ha sido hasta el momento de muchísima presión, tanto para Loquillo como para el propio Odín Juárez. Sona la campana cada quien a su esquina. Odín ve a las tribunas, le dicen bien. Y él, claro que sabe que hizo un muy buen capítulo. Si las miradas mataran, Rodrigo, Odín ya se hubiera echado dos que tres. Definitivamente en la mente tiene tatuado el objetivo. Quiere ganarle al favorito que es el Loquillo Terán. Ya lo vimos en cuanto a porras, pero bien lo decíamos en peleas pasadas. Puede ser el motivante. Puede ser lo que te prenda la mecha, la dinamita. O sea, decir, no solamente es por ganar, es por ganarle a todos. Y creo que lo de Odín, al menos en este primer episodio, ha demostrado que Corrioso es y buen boxeador también. Sí, tiene muy buena estampa. Tiene golpes importantes. Loquillo no se lo vio nada sencillo en este primero, pero lo quiere componer para el segundo. Tampoco es que haya sido un mal round de Loquillo. No, no, no. Muy bueno también lo de Loquillo. Exactamente, Rodrigo. Y nos vamos. Odín con combinaciones. Inmediatamente que suena la campana, lo busca. Y el Loquillo dice, venga, vamos a darle los dos. Zonas bajas, zonas blandas. Gancho al hígado buscando Odín al Loquillo Terán. Otra vez esa vía del gancho al hígado. Ya la conectó dos veces en lo que vamos de los primeros 30 segundos en este segundo episodio. Loquillo Terán, obviamente, el compromiso de hoy. Creo que eso es lo que se agradece a Silva Boxing Promotions. No tiene rivales a modo, Loquillo. Quiere dar y exigirle cada día más a este boxeador. Y sin duda alguna, lo de Odín Juárez es una gran, pero gran pelea. Lo busca ahora Odín, respondiendo a los golpes de Loquillo. Lo boxea sabroso. Movimientos de cintura tratando de quitarse cada uno de los golpes de Loquillo Terán. Buscando y ahora ya vea y después remata de derecha. Otra vez y ahora ese golpe a la zona del vaso. Ellos también duelen, aunque no sea hígado, Rodrigo. Mira qué buena combinación tiró hace algunos instantes el Loquillo Terán. Pero la respuesta que tuvo Odín también fue importante. Porque Loquillo le prendió abajo. Le alcanzó a dejar también un recuerdo arriba. Pero eso es a lo que me refiero. Por cada impacto que suelte Loquillo, Odín tiene respuesta. Ojo, porque la mano izquierda empieza a ser lacerante sobre Odín. En el mejor sentido de la palabra. La pelea más perra que hemos tenido hasta este momento. Los dos lo buscan. Los dos lo quieren. El público grita. Estos dos están dando un espectáculo tremendo. No van a escatimar. Y es más, me atrevo a decir, no va a llegar al octavo. Esto podría acabarse antes. Aunque sería muy prematuro decir si para uno o para el otro. Los dos se están entregando. Queda un minuto en este segundo episodio. Tomando ya un respiro. Porque se habían dado lo máximo. ¡Esa! ¡Derecha poderosa! Odín Juárez sobre Loquillo Terán. Y otra vez en las zonas blandas. Odín Juárez tiene una combinación, Rodrigo. De golpes. Odín Juárez que parece que Loquillo no sabe. Ya no siente lo duro si no lo tupido. Es que tiene una respuesta inmediata. Y sabe también sufrir la pelea. Porque recibe castigo. Pero termina siendo de ímpetu puro. Esas combinaciones para que él saque entonces el poderío. Tocó a Loquillo que se preocupó. Viene otra vez Odín Juárez con esa izquierda. Se termina el segundo episodio. Y vaya preámbulo que tenemos. Porque después de esta. El Pelón Islas. La máxima promesa del boxeo hidalguense. Este estará presentándose en este cuadrilátero. Ante Rodrigo Villegas. Y la estelar. Coto Vidales y Galvis Guerra. México contra Venezuela. Super Welter campeonato del CMB. Tuvimos la oportunidad de platicar antes. De esta función con el Coto Vidales. Lo veo confiado, ¿eh, Rodrigo? Lo veo muy tranquilo para lo que va a ser. Sí, Coto viene preparado al mil por ciento. Consciente de que hoy puede y quiere hacer historia. Y lo podría conseguir sin lugar a dudas. Y ya lo decías. En el turno semiestelar. Estará el orgullo de Pachuca Hidalgo. El Pelón, el Pelón de Díaz. Que ya también se está preparando para, en cualquier momento, el Pelón Islas para estar en este rombo de batalla. Para que nadie se desprenda. Mientras tanto, ya sonó la campana. Ahí estamos. Mirado con ese golpe por parte de Odín. Está trabajando muy bien las zonas malas. Está trabajando muy bien la zona hepática. Odín tiene muchísima potencia. Y entonces, por ahí, Loquillo también se está descuidando. Y Odín está encontrando una puerta gigantesca en donde sus golpes tienen, tienen un hogar. Bien, bien se dice el viejo adagio del boxeo. Trabaja la zona blanda. La cabeza, como sea, termina cayendo. Odín lo está haciendo muy bien. Pero Loquillo, no habrá que desestimarlo. Sabemos la calidad de boxeador. Y creo que por eso está la pelea tan sabrosita. La verdad, está, promete mucho. Otra vez sale la mano izquierda. De manera frenética. Remataba con la derecha arriba Odín. Se resiste al castigo. En esos momentos, Loquillo, que también trata de manejar su distancia. No desmayar la guardia en ningún momento. Ojo con ese óper de mano derecha. Que se queda en tierra de fantasmas. Peligra por momentos, Loquillo, que tiene que reaccionar. Me parece que el inicio que tiene Odín en este episodio ha sido de buena manufactura. Con muchísima fiereza, como el caso lo requiere. Va y busca adelante. Y otra vez, vuelve a taladrar sobre las zonas blandas. Recupera rápidamente el terreno perdido de Loquillo. Que buscó con el óper y después rematando arriba con la izquierda. Sin tener mayores consecuencias en los impactos Odín. Otra vez sobre las zonas blandas. Y tocó a Loquillo. Lo puso mal. Maquinita de dar golpes. Allá va en la persecución de manera relampagante. Con intención, con fiereza, con gallardía. Con el corazón por delante. Juárez. Juárez tiene mal a Loquillo, Jesús. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que ya lo ha tocado en reiteradas ocasiones en la zona hepática. Una y otra y otra vez. Lo de Juárez es tremendo. Y también, ¿cómo ha aguantado Loquillo? ¡Qué bárbaro! Esos golpes se van mermando. Y el Loquillo está soportando como un verdadero roble el mejor capítulo. Hasta el momento de Odín Juárez lo está dando en estos momentos. Y todavía le resta vida. Todavía le resta historia. Y Odín Juárez tiene que sacar dividendos. Le tiene que sacar renta. El Loquillo, mientras tanto, trata de seguir soportando el castigo. Y ofrecer un poco para que no se deje de preocupar a la defensiva justamente Odín Juárez. Y allá va el intento ahora sobre las zonas blandas. El manejo que tiene Juárez es simplemente extraordinario. Es sublime. Vea usted cómo va arriba, cómo va abajo, cómo termina rematando. Sale disparado también por ese upper de mano derecha que consigue Loquillo. Suena la alerta. Los últimos segundos del round. Saca la mano derecha de manera imporretante entonces Odín Juárez que busca el último impacto. Suena la campana. Se terminó el episodio. Qué buen round de Odín Juárez. Rodrigo. Rodrigo, perdón. Hay que ser muy francos. Odín Juárez tiene al Loquillo. Y lo tiene a su merced. Y en este cuarto, obviamente la estrategia ya veremos cómo se maneja desde la esquina. Pero creo que tiene todo Odín Juárez para acabar a Loquillo. No sé. Me quedé en cinco ganchos. Tanto al hígado como al vaso. Creo que ya son más. Y lo que ha resistido Loquillo. Porque muchas veces con un golpe de esos, ya no da más. Con eso te terminas. Y lo de Loquillo ha aguantado demasiado. Y yo creo que ya estamos para hacer oficial que Loquillo va por un golpe. Porque si se va a las largas, lo de Odín es tremendo. Así que nos vamos a este tercer episodio. Cuarto episodio ya. ¡Esto! Suéltame las cuerdas, profe. Es la última. Ya hace César Castañón la indicación de que no hay que tocar desde el esquino de Juárez. Pero también, Rodrigo, es que los nervios están a mil, ¿no? Si nosotros desde el palco de transmisiones estamos con el nervio a todo lo que da, ¿cómo estará la esquina de Odín? No, y la emoción, ¿no? Lo que se está viviendo en estos momentos. Porque saben que Odín ha dado una gran contienda. Veíamos en las reiteraciones instantes ese golpe que fue prácticamente una flecha. Que cruzó justamente el abdomen de Loquillo que bien lo indicabas. ¿Cómo aguanta? ¿Quién sabe? De manera milagrosa. Porque cualquier otro día se hubiera doblado. Sin duda alguna va buscando otra vez. Seguramente desde la esquina le dijeron a Odín, ve por él. Lo tienes. Loquillo trata de con las uñas mantenerse. Pero es que encontró Odín el punto débil de Loquillo. Y lo ha explotado una y otra y otra vez. Lo busca otra vez Odín. Ese gancho, insisto. Lo vuelve a prender y yo no sé si Loquillo tenga la fuerza física para aguantar uno más. Busca Loquillo con derecha también. Tratando de hacerle daño. Bien cerradita la guardia de Odín. Que impide que cualquiera de los embates de Loquillo entre. Pero ese volado de derecha, cuidado. También podía hacer mucho daño. Odín sabe. Y ya está haciendo una pelea mucho más cerebral. Son tres rounds pasados. Salvo tu mejor opinión, Rodrigo. Que creo que Juárez sabe que ha sido superior. Y en este Loquillo ya no tiene de otra. Tiene que ir hacia el frente. Sí, porque la pelea se le empieza a hacer ya madura, larga y sobre todo se le empieza a escurrir como agua entre las manos. Ahora, el trabajo dual que tiene en su boxeo, este que es Juárez o Odín Juárez, es sublime. Porque uno podrá decir, es que no identifica a Loquillo que le están atacando las zonas blandas. Y no se defiende por esa situación, por esa zona. Es que no es que sea de esa manera. Sino que también te están atacando arriba. Y entonces los bombazos te caen por todos lados. Y no he encontrado la manera de posicionar la guardia de manera correcta. O de salir de los problemas en el paraíso de Loquillo. Ante la superioridad y sobre todo, reitero, este boxeo que es frenético. Que va por todos lados. Que te bombardea y que no te deja siquiera respirar. ¡Va Odín! ¡Lol! El público grita. Lo enciende cada que escucha. Loquillo, Loquillo. Odín otra vez a las zonas blandas. Lo busca ahora con derecha. Son los últimos segundos. ¡Lo va a buscar! ¡Se termina el cuarto episodio! Rodrigo, me quedé a medias como anoche más o menos. ¡Qué, qué pleito el que estamos viendo! ¡Qué agarrón! ¡Qué pelea por parte de Odín Juárez! ¡Qué aguante de Loquillo! ¡Qué manera de brindarse en el rumbo de batalla! Mientras que vemos las imágenes retro. Como intentaba con ese upper, tanto de mano izquierda como de mano derecha. Pero se le ha rebotado. Justamente ante el poderío de Odín Juárez, que lo decíamos. No centra su castigo simplemente en las zonas blandas. Evidentemente por ahí ya generó dolor, ya generó daño. Pero también va arriba. También busca la cabeza. También busca maniatar por esa zona. A un Loquillo que está descontrolado en estos instantes. Entonces, vemos a Odín Juárez en la esquina. El trabajo en esos momentos debe ser por demás efectivo. Todo mundo ajeno al rumbo de batalla tiene que abandonar el mismo. Señoras y señores, en vivo y en directo a través de Vamos Deportes. Desde el lienzo, mejor dicho, desde la palanca de la feria de Pachuca Hidalgo lo estamos viviendo. Y acá, ya los protagonistas en el centro del tapiz. Gran contienda de Odín Juárez que la quiere redondear. Que la quiere simplemente llevar a otro nivel. Poniendo un golpe cerretero. Una combinación que le deje esa sonrisa. Pero usted, el Loquillo de manera temeraria. Un par de uppers de mano derecha con muchísima fiereza. Necesita más que nunca acudir al corazón, al espíritu. A mantenerse estoico en este cuadrilátero. El impacto viene abajo. Loquillo, Loquillo. Se escucha otra vez en Pachuca. De manera relampagante. Saca la maquinita de dar golpes. Juárez resiste y después maneja su distancia con el jab de mano izquierda. Se calman medianamente las emociones. Pero cada que va a zonas blandas consigue impactar Jesús. Sí, sí, sí. La velocidad más la fuerza de Odín Juárez. Creo que lo que tiene la contienda en el lugar donde lo buscaba. Muchas veces, Rodrigo, el fantoche busca con las miradas ganarlo. Odín Juárez desde el principio no fue fantoche. Más bien tenía tatuado lo que quería. Y ahí lo está demostrando. Donde tiene que ser en el cuadrilátero. Sí, él sabe a lo que vino, lo que requiere. Y lo está trabajando de manera contundente. En Loquillo se ha encontrado un rival sumamente complejo. Otra vez, qué buena combinación. Abajo y después como remota con el lóper de mano derecha. Qué baile, tatuó en la mandíbula el guante. Justamente a Loquillo que otra vez le mueven las ideas. Reacciona de manera temeraria en el terreno corto. Buscando también generar sinfonía de dolor. Sobre Juárez que está viviendo un momento de dulzura en el rombo de batalla. Gran contienda le ha quedado. Nos vamos a entrar en el último minuto de este asalto. Se bajan medianamente las revoluciones. Y allá va entonces el Loquillo buscando algo más. Y vea cómo lo maneja, con qué temple lo de Odín Juárez. Que ha sido simplemente extraordinario. Perfecto hasta el momento. Busca abajo. Cuidado porque quedaba mal posicionado. Y el Loquillo lo andaba prendiendo. Sale de la nada el impacto por parte del Loquillo. Juárez también se valentona. Se fajan cuando hay que hacerlo. No les importa recibir lo que quieren es repartir. Allá va Juárez en la persecución. Viene con el volado de mano izquierda. Después con el volado de mano derecha. Hay para todos y de todos los gustos. Vea usted a Odín Juárez que está encendidísimo. Del otro lado el Loquillo soporra está Jesús. Pero reitero, la pelea se le empieza a hacer largo. Inclusive si se van las tarjetas no sé si le puede alcanzar. No, creo que si esto continúa de esta manera. Las tarjetas tendrían que ser bastante favorables a Odín Juárez. Por no decir abrumadoras. Creo que sin duda alguna lo que hemos visto es una exhibición grandísima de boxeo. Pero sobre todo, ¿será momento de ir terminando la obra, Rodrigo? ¿O irla redondeando? Yo sé que uno lo dice fácilmente. Pero, ¿será la oportunidad el sexto de decir vamos por todas? Yo creo que sí. Porque enfrente sabes que no tienes a un hijo de Torombolo cualquiera. Todo lo contrario. Tienes a Loquillo. Le das un margen de maniobra por muy diminuto que sea Jesús. Y te cambia la historia. Te da un giro de 180 grados. Entonces, necesita sí o sí hacerlo ya el buen Odín Juárez. Es un camino largo también. Sí. Pero yo creo que tiene los argumentos, tiene los fundamentos para conseguirlo. Porque si le das a Loquillo el séptimo, el octavo, por ahí las manas perdidas, como siempre se dice, a lo mejor es muy trillado. Existen. Y el Loquillo es capaz de encontrarla. El Loquillo vio el cartelón y dijo con razón, ya son nueve, ya sintió el poder y ya sintió lo duro. Sin duda alguna, creo que es el momento exacto para que este Odín Juárez lo busque como de lugar. Efectivamente, sonó la campana y acá viene. Entonces, ya la emoción lo ha hecho muy bien en el terreno corto Juárez. Ha buscado en las ocasiones por allá las zonas blandas. Mantiene su distancia. Loquillo un poco más pensante. En la esquina también ya hablaron con él. Saben que la pelea es madura, la pelea es adulta. La pelea comienza a hacerse pesada para la esquina de Loquillo. Vea usted la combinación abajo, la manera de rematar arriba. Busca con la mano derecha, remata con la izquierda. Otra vez y cuidado porque le movió las ideas. Le tatuó el guante directo a la mandíbula. Y eso fue sin poner auténtico dolor. Impacto de grados superlativos. Impacto de grados mayúsculos. Juárez está dejándolo todo en el robo de batalla. El Loquillo soporta, pero es más corazón que golpes. Sin duda alguna. Creo que lo de Loquillo insistimos. El mérito es aguantar, pero no de aguantar ganas. Y es el gran problema. Y decimos fácil, insisto, que Odín vaya por él. Pero también tiene su mérito, Loquillo. El aguantar, el aguantar, el aguantar. Y mientras te quede un segundo de pelea, puede ser un riesgo duro para Odín. Que una bala perdida pudiera ponerlo en problemas. Aunque creo, por cómo viene, ya está buscando cerrar la contienda. El castigo silencioso es el que más duele. El que más te lastima. Y esas son las zonas blandas. Es donde el aire se te empieza a acabar. Donde la vida prácticamente se te es arrancada en milésimas de segundo. Y eso lo sabe justamente Odín Juárez. Que sigue trabajando de manera excelsa. Busca otra vez abajo. Se va de bruces. Entonces, el Loquillo está buscando esa bala perdida. Ese bombazo desde el espacio. Esa bala de cañón. Que sea definitiva también para las aspiraciones de Loquillo. Mientras que ahora se bajan las revoluciones medianamente en el tapiz. Qué pelea la que estamos viviendo. Nadie se desprende. Porque se vienen los turnos al chile contra Super Mega Estelares. Ya se prepara. Ya está prácticamente a nada. De estar en este cuadrilátero también. El Pelón Islas. El orgullo de Pachuca y de algo. Y después Cotto Vidal es buscando campeonar. Mientras tanto regresamos. Porque acá viene Odín Juárez. Y se ha puesto un poco tranquilo. ¿Cuál tranquilo? Para que te eduques y te enamores. Combinación certera por parte de Odín Juárez. Que después termina fallando. Y Loquillo tiene que apoyarse también el respetable. Que no lo ha dejado. No lo ha soltado en ningún momento de la contienda. Los gritos es lo que tienen a Loquillo de pie. Sin duda alguna el castigo. Los golpes. Una y otra y otra vez. No solamente en las zonas blandas. También en el rostro. Como ha aguantado el Loquillo Terán. No es humano. Sonó la campana. Se acabó señoras y señores. No hay tiempo para más en el sexto. Nos vamos a adentrar en el séptimo. Mientras que vemos el recuento de los daños. Cómo iba abajo. Cómo remataba arriba. Cómo. Esos golpes eran tremebundos. Sobre un Loquillo que ha soportado el castigo. Que hay que reconocerle. Que hay que aplaudirle. Pero también hay que estar muy en claro. Lo de Odín Juárez ha sido hasta el momento excelso. Qué presentación. La pelea está en el séptimo. No sé si por ahí pueda llegar ese golpe que busca Juárez. Si no llega. Tampoco tendrá que forzarlo. Ha hecho una muy buena contienda. Porque él no es el obligado. Hoy la responsabilidad. A dos rounds de que termine esta contienda. Es del Loquillo al 100%. Y es que cuando ya llegas al séptimo y al octavo, Rodrigo. La pregunta es. ¿Vale la pena arriesgar? No lo sé. Creo que lo de Juárez está más que claro. Y si la cosa continúa así. No tendría que haber otra situación. Más que le alcen la mano al final de esta contienda. Nos vamos. Nos vamos. Séptimo round. No me imaginé que llegaríamos hasta aquí. Usted escríbalo en los comentarios. Gracias por sintonizarnos. A través de Vamos Deportes Silva Boxing Promotions. Desde el Palenque de la Feria de Pachuca Hidalgo. Y ahí está Loquillo con lo último. Un valiente tratando de ir al frente. Pero en cuanto tira golpes Loquillo. Odín Juárez. Ey, ey, ey. Ahí estamos. Tranquilo. No te nos salgas del corral. Ha dado un monólogo tremendo. Que creo que simplemente el terminar la obra. Sería lo único que podremos exigirle a Odín Juárez. Pero de ahí a decirlo. A subirse al cuadrilátero y hacerlo. Son cosas muy, pero muy distintas. Bien plantado el Loquillo. Tratando de ya no recibir más castigo potente. Del de pantaloncillo negro. Y bandera tricolor. Buscando a como dé lugar. Un mérito de Odín Juárez. Rodrigo. Pega de derecha como de izquierda. Igual, eh. Parecería ambidiestro completamente. Obviamente porque el poderío con las dos manos es estupendo. Sin broncas, eh. Así lo presenta. Ahora, tú hice del clavo, Jesús. Odín ya no va a exponer la pelea. Lo ha hecho de forma apropiada. Si alguien tiene que ir hacia adelante es el Loquillo. Si alguien tiene que buscar el knockout en estos momentos es el Loquillo. Odín al son que le toque el Loquillo va a bailar, va a danzar. Y así lo está haciendo hasta este instante. Sin duda alguna. Se trata de animar Loquillo con la gente y los gritos. Se trata de animar uno de los valores de Hacienda Nueva Vida. Y ahí está otra vez Juárez. Y mira la combinación que tira el Loquillo. Y ninguno de los tres golpes termina por darle Juárez. Porque no solamente tirando es bueno Odín. Si nos echa para atrás en el momento exacto y es tremendo. Y ahí está otra vez. Tocándose estos dos hombres. Son los últimos 30 segundos del séptimo episodio. Buscando la oportunidad y también Rodrigo. El tema físico. Ya no es lo mismo tirar golpes en el cuarto o en el quinto. Que en el séptimo. El cansancio. También de tirar uno se cansa. No me digas más que de recibir. Y es que eso súmale. El recibir el castigo ya no te da tanto el fondo físico. Evidentemente te vas desgastando. Y me parece que Loquillo ha llegado justamente a esa instancia. A ese departamento. En donde ya es matar o morir. El octavo asalto para él. Ya no hay mañana. Ya no hay vuelta de hoja. Tiene que salir a buscar la pelea. El problema es que tú puedes hacer. Pero mientras que el de enfrente también siga generando presión. El margen de maniobra se acorta. Sí, sin duda alguna. Creo que a final de cuentas. Odín Juárez puede estar tranquilo hoy. Loquillo desde la esquina. Veo incluso preocupación. Porque la única manera, creo yo, de revertirlo. Es con una bala perdida. Ha sido un auténtico monólogo. Y vamos a ver si Odín Juárez puede terminar la quinta sinfonía. ¿O Loquillo Terán hace un milagro en Pachuca, Hidalgo? ¿Cuál es la más factible? Son la campana arriba, los guantes. Es el octavo y definitivo. Ya no hay mañana para Loquillo. Odín Juárez ha dado una gran exhibición. La gente, reitero, no suelta a Loquillo. El grito al unísono. Acá viene Loquillo cargado de espíritu, de corazón, de punto honor, de gallardía, de amor propio, de fortaleza absoluta. No sé de dónde ha sacado la fortaleza para mandar también, para mantenerse, mejor dicho. Sobre la lona de pie. Y vea usted. Acá vienen los impactos. En el intercambio de combos. De un lado y del otro. Suenan las alertas, se encienden las alarmas. El Loquillo quiere el knockout. Odín se está fajando también. Juárez dice, pues venga, a lo que quieras, yo también le entro. No se arruga en ningún momento. Bajan medianamente las revoluciones. Cuando nos quedan dos minutos de la pelea, dos minutos en el asalto. Y allá va manteniendo su distancia con el jab de mano izquierda. Y después remataba con este cruzado de derecha. Odín Juárez que se iba de bruces. Vuelve a contactar en las zonas blandas. Por ahí ya la situación está por demás comprometedora. Inclusive un roce, una caricia. Lo podría llevar a la lona. A este que es el Loquillo que está lastimado. Pero vea usted cómo ha soportado el castigo. Jesús, ¿será posible que Loquillo en un minuto y medio componga las papelitas? Lo veo, por no decirlo imposible, muy pero muy difícil. Porque aparte Odín sigue tirando. Sigue buscando el knockout. Mira, valiente. No es un tipo que se conforme. Y eso habrá que agradecérselo a Odín Juárez. Que sigue buscando acomodar el lugar el knockout. Pero lo de Loquillo, yo lo veo muy cansado. También lo veo lastimado. Y creo que lo de él es plausible el aguante que ha tenido por hoy. Pero en un minuto veo imposible que las cosas cambien. Es que eso terminó siendo el punto de inflexión para Odín Juárez. El no dejar de tirar. El seguir manteniendo esa intención. Ese nivel, esa gallardía. Y ojo porque vuelve a estallar el puño izquierdo en el rostro de Loquillo. Lo llevaban sobre las hojas. Sale por piernas de manera milagrosa. Son los últimos segundos. Loquillo tiene que ir por todo. Juárez no deja de tirar bombazos desde el espacio. Allá Juárez se quedó a medio camino. Se ven cruces. Tanto Juárez como Loquillo. Quieren cerrar la pelea de la manera más contundente. Con emoción pura a través de Vamos Deportes desde Pachuca Hidalgo. La Bella Irosa nos está presentando. Una gran función, una gran pelea. Suena la alerta. Es ahora o nunca. Tienen que ir por todo. El Loquillo se amarra. Los impactos son de Juárez. Soltó el Loquillo. Ya no dio tiempo para más. Nos iremos a las tarjetas. Pelea de grado superlativos las que tuvimos a través de esta señal. Podría resumir esa contienda. Uno, en Loquillo Terán. Qué aguante tiene. Un valiente tremendo. Esas ganas y ese ímpetu y ese corazón de Terán. Es como pocos. Y del otro lado. La juventud, la rapidez, la contundencia de Odín Juárez. Yo lo veo y obviamente hay cansancio porque fue el octavo. Pero te estoy sincero. No lo veo lastimado. Está entero. Y si tuviéramos que ir a 12, probablemente Odín Juárez está cerca de ir a 12. Yo la verdad es que esta ha sido mi pelea favorita. Los dos en su manera, en su estrategia. Pero nos han regalado Gran Box estos dos hoy. Lo de Juárez ha terminado por ser fructífero. En su esquina saben que han hecho una gran contienda. Lo decíamos, se ve entero, se ve completo. El conflicto físicamente está de forma correcta. Me parece que hoy termina sorprendiendo a Loquillo. Loquillo no esperaba que Juárez le presentara tal galimatía, tales predicamentos. De los cuales a Loquillo le costó trabajo. Sí, ciertamente es muy plausible el aguante. El soportar el castigo. Porque no es una situación sencilla, ni mucho menos el que te estén dando, Jesús. Y te lo decía, esos golpes a la zona hepática, a las zonas blandas, es el castigo silencioso. Es ese castigo que te va bermando. Es ese castigo que te va calando hasta los huesos. Que te hace retumbar todo el esqueleto. Y de eso fue capaz de mantenerse en pie y salir avante, Loquillo. Que después ya no pudo contactar. Que después ya no pudo lacerar. Porque Juárez no dejó tampoco de tirar combinaciones. Eso evidentemente le vino a complicar aún más la contienda a Loquillo. Y lo de Juárez a mí me deja altamente satisfecho. Es un gran boxeador. Es un gran prospecto. Y ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de escuchar muchas más ocasiones de este Odín Juárez. Te lo aseguro, grábense el nombre. Odín Juárez. Vámonos al anuncio oficial de esta contienda. Por cortesía de Silva Boxing Promotions. Por cortesía de Hacienda Nueva Vida. Así como de Pachuca y el Estado de Hidalgo, el resultado final de esta gran pelea. Los jueces dan la puntuación y su corte de la siguiente manera. El juez Abraham Ibarra da puntuación 75 a 77. El juez Paul Anderos da puntuación 76 a 77. Y el juez Patricia Flores con puntuación 75 a 77. Decretan una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Por decisión unánime. ¡Odín Juárez Váez! Pues ahí está el triunfo de Odín Juárez. Los jueces no lo vieron como yo lo vi. Yo lo vi un poco más, digamos menos parejo. ¿No? Pero creo que en lo personal es justo el triunfo de Odín ¿no?